Si es que vas a demandar, si dilo en comercial, debes demostrarle al juez actividad, activity. Cumplí hace poco 30 años como judicial, trabajo en tribunales hace 30 años, estoy recibido hace casi 20 y el lenguaje es algo cotidiano, el lenguaje jurídico. Si no hay pulso, procesar hasta la 70. El tema en sí es una idea simple que me pasó Willy con un acompañamiento, entonces yo hice una recomposición del tema porque me dio libertad para cada lo que quiera. Entonces hizo una recomposición del tema. La canción habla sobre si vas a demandar en el civil o en comercial, te tenés que apurar porque si no el juez te caja en la causa. Mi aporte particular en esta canción es un arreglo de cuerdas y algunos coros que grabamos y quedan los pies. Yo tenía una banda que se llamaba Prima Fase, cuando lo voy a registrar me dice, no, ya está registrado, abrigo quién es, hablo con él. Él lo tenía registrado como una editorial, como nombre de banda, así que bueno, yo continué con Prima Fase. Ahí hicimos una amistad, le dijo, yo tengo una banda, empezamos a hablar, bueno, podés contar conmigo si querés un día, podemos charlar, te doy una mano. Y hace cuatro años que estamos tocando juntos por aquello de nombre legal, de Prima Fase. La caducidad de la instancia, si no hay pulso procesal, hasta la sentencia, o modo anormal de ir. El fin del proceso es la aparición de la instancia, si no hay movilidad. Si no te mueves, la causa se va a chifar, si no te mueves, ya. Si te descuidas, el juez te decretará.